El reflujo gastroesofágico es una enfermedad que afecta aproximadamente un 30% de las personas. En algunos casos puede ser inhabilitante y alterar en forma dramática la calidad de vida. Para algunos pacientes, a veces usar fármacos en forma crónica no es suficiente y pueden requerir algún tipo de cirugía. Hoy les quiero contar sobre el sistema LINX, que es un dispositivo de cuentas magnéticas que se pone alrededor de la unión entre el esófago y el estómago, restableciendo los mecanismos de contención para evitar que el ácido del estómago pase de nuevo al esófago. Esto se instala por vía mínimamente invasiva, por vía laparoscópica, y en menos de una hora está resuelto el problema. Los pacientes al día siguiente pueden irse a su casa y ya sin los síntomas molestos del reflujo.